¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ayer os dejé caer que hoy había mucho hype. Los que seáis más antiguos en el canal os acordaréis que es lo que quería decir cuando yo decía que había mucho hype. Básicamente que parece ser que se viene sneak peeks. Bueno, no parece porque el primero lo tenemos ya, es decir, lo tengo ahora mismo delante de mí. Este sneak peek se va a anunciar mañana porque para mí ahora es día 8, es lunes, y esto se va a anunciar el martes a las 2 de la tarde hora española. Y diréis, vale, ¿pero qué es lo que va a meter? Bueno, no sé si pacientéis chicos. Las cosas pasito a pasito. Primero de todo vamos a analizar este nuevo cambio que ha posteado aquí Drew. Drew es el community manager de Clash Royale, este señor de pelo largo con gafas, muchos tatuajes. Chrome and chest, es decir, coronas y cofres. Van a cambiar la pestañita de los eventos porque la que hay ahora yo sinceramente no me entero de nada. Dice que a partir de la actualización de junio, es decir, ya sabemos cuándo es la actualización, es en junio, primera noticia buena, potente, hermosa, guapa, bonita, fantástica y maravillosa que tenemos. Nueva actualización en junio y que parece que va a ser gorda. Os lo informo yo, parece que va a ser gorda y además es que saben que tiene que ser gorda. Vas a poder ganar coronas a través de jugar los eventos y cofres de los ganando los eventos. Vas a poder ganar coronas jugando eventos y cofres ganando eventos. Es decir, coronas jugando y cofres ganando porque las coronas no hace falta que ganes. Entiendo la referencia. Y los eventos van a ser tres modos de juego disponibles en la pestaña de eventos. Esto lo veremos a ver todo tranquilamente cuando saquen la actualización o cuando tengamos el sneak peek. O sea que yo por esto no me molestaría mucho. Vale, ¿por qué? Su objetivo era separar el gameplay principal de Clash Royale, el camino de leyendas y el Path of Legends, es decir, las rankings de los eventos casuales, pero evidentemente dimos un mal paso. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo, aunque no ha sido bueno porque la última actualización ha sido malísima y dice que ahora vas a ganar cofres y coronas ahí y que además se va a ganar también Season Tokens. O sea que eso está bastante guay porque querían, básicamente querían que solo se ganaran coronas y cofres jugando lo que sería el camino de trofeos, pero es que el máximo es 7500, con lo cual me cago en tu prima y aparte en rankings. Está bien, pero deja a la gente que gane los trofeos donde le salga la punta del pie. Dicen que no querían poner toda la atención en jugar eventos, incluso por si tú no querías, en plan, no tenías por qué jugarlos necesariamente y porque dicen que te dieron una mejor forma de grindear el proceso. Grindear es como de conseguir progresar más rápido a través de lo otro, pero a la gente le gusta jugar eventos y a mí me gusta jugar eventos y a todo el mundo le gusta jugar eventos. Dicen que separando los nuevos Season Tokens, es decir, los nuevos tokens de cada Season y las coronas, van a poder hacer que la Season Shop, la tienda de temporada, sea más fácil de entender. Yo de momento la entiendo fácil, me dan monedas de temporada, las gasto en la tienda de temporada, compro cosas que me valen para toda la vida y ya está. La Saison pasada no compré nada porque soy un mamerto. Pero ese es el objetivo, es fácil y sencillo y para toda la familia. Vale, ¿por qué los han traído de vuelta? Esto es porque los quitaron en su día, porque esto ya se podía, esto ya estaba, ¿vale? Los quitaron. ¿Por qué los han puesto de vuelta? Bueno, dicen que han visto un montón de feedback de la comunidad de Clash Royale, evidentemente. No hace falta que os lo diga yo, ha habido un montón de feedback negativo de la comunidad de Clash Royale, porque es lógico. Acerca de cómo este cambio ha hecho que pierdan un montón de números de coronas y de cofres y que directamente eso ha impactado en su progresión de los modos de juego casuales. Entonces, claro, si tú quieres jugar modos de juego casuales pero no consigues nada, no progresas en el juego. Entonces, no tiene sentido quitarlo. Dice que a mayores han por encima, el nuevo pase de batalla requiere más coronas para progresar. De todas formas, el nuevo pase de batalla es una basura. Por eso, creen que es una buena opción para que los jugadores que juegan eventos, event players, porque yo juego todo pero habrá gente que suele jugar eventos a lo mejor, puedan avanzar más en el pase de batalla también, lo cual es importante, porque esas otras. Si tú no conseguías coronas, no avanzas en el pase de batalla. Con lo cual, si solo jugabas en eventos, no avanzabas para nada en la cuenta. Dicen de todas formas que esto no es una solución permanente, que dicen que ahora mismo es una solución temporal, pero que quieren hacer mejoras, ¿vale? Improvements to the system in the future. Es decir, mejoras en el sistema en el futuro. Fácil y sencillo para toda la familia. ¿Ves? Si es que hay que estudiar inglés, chavales, estudiar inglés. Hay que ser bilingües en la vida. Dicen que están planteándose una revisión muy grande, en plan, como imagínate un mundo sin una cola de cofres. Eso podría ser interesante, pero no sé si me convence la idea, pero que no se atreven a hacerlo todavía porque requieren mucho tiempo para pensarlo y para implementarlo. Entonces, mientras tanto, vamos a tener la opción de ganar coronas y ganar cofres, como se describe en el update updrop. Esto es un pequeño sneak peek mínimo de un cambio que va a haber en la próxima actualización, pero no es un sneak peek como tal. Lo que vamos a ver ahora sí que es un sneak peek como tal. Este dice, gran cambio, lo malo es que venga con un nivel 15. Yo no creo que venga el nivel 15. La gente está diciendo nivel 15, pero yo os diría, chicos, que dudo mucho que vayan a sacar el nivel 15. Mucho o muchísimo. Level 15 existe el coming though, en plan, como todavía va a venir el nivel pase 15 y dicen que sí, que Supercell con el pase de batalla nuevo quieren hacer eso. Yo creo que no. En plan, la gente dice que sí, pero yo creo que no va a haber el nivel 15. Un mes entero para esto. Bueno, chicos, yo, ¿sabéis que soy la persona más crítica con Supercell que existe? Con diferencia. Cuando la cagan, soy el primero en criticar. Esto no es un sneak peek, os lo confirmo, no es un sneak peek. Va a haber sneak peeks y esto no lo es. Esto simplemente es un avance de lo que van a cambiar en la actualización. Irán actualizando más, así que estar atentos al canal, campanita activada y suscribiros. Esto es un sneak peek. Esto de aquí, chicos, que pone código WIZAC. Esto es un sneak peek. No sé si podéis distinguir lo que pone, pero pone CAR EVOLUTION. Pues esto es el sneak peek. CAR EVOLUTION en junio. Es decir, con la actualización de junio viene un primer sneak peek. Esto es un primer sneak peek de Clash Royale. EVOLUTION de cartas. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos ni idea. ¿Qué va a suponer que la última actualización fue una basura? Y esta pinta muy bien. ¿Qué significará esto? No lo sé. Que se pueden mejorar cartas, evolucionar, conseguir habilidades para cada carta. No tengo ni idea. Decidme en los comentarios qué creéis vosotros que puede ser, pero yo creo que va a ser una locura. Entonces, bueno, ya habéis visto. Tenemos un primer sneak peek suave de cosas, digamos, de fixeo de cosas in-game, como es la pestaña de eventos, que es como un sneak peek, pero de estos de miscelánea, que le llamo yo, ¿no? De cosas varias que no aplican para nada. Y luego un sneak peek de la evolución de las cartas, que sí que tiene una pinta bastante buena y que creo que va a ser interesante. Así que, chicos, con esto me despido. Espero que tengáis un buen día. Os quiero, os adoro, os comploro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros y adiós.